Y seguimos con más informaciones, el presidente Luis Abinader viajará este domingo a Ecuador para asistir al acto de toma de posesión del presidente electo de ese país, Guillermo Lazo. El mandatario dominicano tiene previsto viajar en horas de la tarde en un vuelo privado que partirá del aeropuerto militar San Isidro. La ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente ecuatoriano se producirá el lunes 24 en la Asamblea Nacional de Quito. El jefe de Estado dominicano tiene previsto regresar el mismo lunes 24 tras el acto de asunción. Acompañarán al presidente Abinader, su esposa, la primera dama Raquel Arbaje, el canciller Roberto Álvarez e Ilín Beltrán, secretario del gabinete del presidente y Mercedes Pichar, asistente personal.